Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo que creo que os interesará a muchísimos de vosotros porque os vengo a enseñar 5 consejos, 5 tips, 5 trucos, como queráis llamarlo, para que podáis ser mejor jugador o mejor jugadora en Call of Duty Mobile y podáis así subir de liga más rápido, ¿vale? Hay muchos de estos aspectos, algunos son técnicos del propio juego y otros son tácticos del juego en sí, de la saga de Call of Duty, porque hay mucha gente que a lo mejor viene de Shooters Mobile y dirá, yo ya soy muy bueno jugando a Shooters Mobile, pero no todo es la parte técnica, sino que hay una parte táctica yo personalmente llevo jugando Call of Duty desde hace más de 10 años, ¿vale? Porque he jugado todos los Call of Duties o sea, es la saga de juegos que más horas he dedicado, entonces hay pequeñas cosas, pequeños trucos, pequeños consejos que creo que os pueden ayudar a muchísimos de vosotros a ser, como os digo, mejores jugadores y jugadoras así que bueno chicos, os agradecería que si os gustan este tipo de vídeos, pues que dejéis un pedazo de like que os agradece un montón, a mí me ayuda mucho a seguir sacando más, obviamente no hace falta decir pues que si os gustan este estilo de vídeos, también os podéis estar suscritos a este canal y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que vaya subiendo y bueno, también por si no sabéis, por cierto, tengo un sorteo activo ahora mismo de cual estoy sorteando 10 pases de batalla de Call of Duty voy a dejaros el link en la descripción, si queréis participar es gratis, ¿vale? así que si queréis ganar un pase, ahí tenéis el link dicho esto chicos, acabamos la intro y vamos a saco porque tengo mucha materia tengo muchas cosas interesantes que contaros en el día de hoy, ¿vale? vamos con el primer tip, el primer consejo importantísimo que tenéis que saber, que tenéis, vamos a empezar con algunas habrá algunas cosas más prácticas, más fáciles o algunas más pros, ¿vale? diferente estilo de consejos, pero todos importantísimos primer consejo, tip número 1 y es el tema de los controles ¿vale? tener una buena configuración de controles es básico para poder jugar correctamente yo, por si no sabéis, he subido un vídeo en el cual profundizo mucho en esto os enseño mi configuración de controles, ¿vale? vais a tener una lista de reproducción, el vídeo aquí arriba en una tarjetita, ¿vale? justamente aquí donde estoy yo, aquí vais a tener ese vídeo en el cual os lo enseño ¿vale? porque ahí cuento cosas bastante interesantes acerca de los controles eso de configuración de controles que utilizo es de 4 dedos, ¿vale? yo juego a 4 dedos porque al final jugar a 4 dedos te da más ventaja porque eres más rápido a la hora de pulsar botones y tal si juegas a 2 dedos también podéis jugar, sí, pero bueno, siempre será o sea, una persona que se acostumbre a jugar a 4 dedos siempre será mejor pregunta, ¿esa configuración de controles sirve para dispositivos móviles? sí, ¿vale? yo juego a un iPad pero se puede jugar a 4 dedos en dispositivos móviles sin ningún tipo de problema otra cosa importante, también más lógica, es el tema del modo modo simple o modo avanzado modo avanzado siempre, ¿vale? el modo simple es un disparo automático pero realmente no te da tanta ventaja como parezca o sea, al principio, al inicio de jugar te da la tentación de decir hostia, modo automático será más fácil, será el mejor jugador pues no chicos, no, porque el tiempo que tarda en disparar al momento que detecta un enemigo es demasiado lento, parece que no, pero realmente una persona que juega en el modo avanzado si te ve, te disparará mucho más rápido que si tú utilizas el modo automático si no, obviamente, el modo automático estaría muy cheto si estáis empezando y realmente os cuesta mucho disparar, entrenar con los controles y tal pues probar el modo simple pero por lo general, os dará mucho más ventaja jugar con el modo avanzado es mucho, mucho mejor, ¿vale? así que este es el tip número 1 tip número 2, consejo número 2 también importantísimo un truco que no todo el mundo vamos, esto no lo conoce nadie bueno, sí que lo conoce gente, pero poca gente y esto lo expliqué en el directo, ¿vale? o sea, esto ya hice una clase en el directo y para eso chicos, nos vamos a meter en una partida contra bots, ¿vale? para que veáis y entendáis lo que quiero decir y esto chicos, es lo que se llama el campo de visión eso es algo que está en los ajustes que podemos cambiar y nos puede ayudar muchísimo a ser mejor jugador ¿qué es el campo de visión? el campo de visión es lo que nosotros vemos en pantalla o sea, nosotros, por ejemplo ahora estamos viendo pues el coche vemos la pared a la izquierda vemos el edificio a la derecha, ¿vale? tenemos un campo de visión lo que vemos en pantalla lo podemos reducir o lo podemos ampliar por lo tanto ampliando nuestra visión periférica ¿vale? y ahora os lo voy a enseñar vamos a los ajustes esto está en configuración en el apartado básico bajamos y como veis, campo de visión de la cámara pone alcance de visión solo en primera persona yo lo tengo a 75 por defecto te viene creo que es a 65 ¿vale? esto, ojo esto también dependerá mucho del dispositivo en el que juguéis no es lo mismo jugar por ejemplo en mi Samsung S8 que tiene la pantalla mucho más alargada que a lo mejor se puede ver deformado que jugar yo en mi iPad que la pantalla también es más cuadradita eso dependerá de vuestro dispositivo vosotros probadlo pero con la idea que os tenéis que quedar es que cuanto más campo de visión mejor y ahora os voy a enseñar por qué vamos a poner el campo de visión al mínimo ¿vale? en 51 voy a entrar aquí para que tengamos algo de referencia a ver la escalera, mira ¿vale? ahora mismo no estamos viendo prácticamente no vemos la escalera ¿vale? la escalera está aquí a la izquierda vemos que hay un poquito de muro en la parte superior izquierda pero no vemos la escalera si nosotros ampliamos el campo de visión lo ponemos a 75 ¡pum! veo la escalera la visión perifícrica la visión de los laterales ha aumentado ¿eso qué significa? pues que evidentemente tenemos ventaja a la hora de jugar en una partida si hay alguien por la derecha o alguien por la izquierda lo veremos con más facilidad que si tenemos un campo de visión más reducido así que en función de vuestro dispositivo tenéis que adaptaros pero mi consejo es que cuanto más campo de visión mejor a la hora de jugar ¿vale? así que bueno este es el consejo número 2 vamos con el consejo número 3 y también importantísimo ¿vale? y es controlar el respawn cuando nosotros vamos a jugar partidas igualadas por ejemplo hay duelo por equipos dominio cuando se suba pues se desbloquea y buscar y destruir tanto en duelo por equipos como en dominio son modos de juego donde el respawn cambia el respawn se modifica ¿qué es el respawn? el respawn es cuando reaparecen los enemigos o los aliados cuando nosotros morimos morimos verdad que reaparecemos en un sitio y este sitio va cambiando si estamos jugando en primera línea que es el modo normal digamos el modo de primera línea aquí no nos tenemos que preocupar de nada ¿vale? porque los respawn son fijos es decir hay una zona donde reaparecen los enemigos y hay una zona donde reaparecen los aliados y esto aquí no hay ningún tipo ya sabemos que es así pero en todos los otros modos esto cambia esto varía en duelo por equipos por ejemplo que es el modo típico el modo más popular los respawns van cambiando en función de donde nos movemos entonces nosotros tenemos primero todo saber donde están todos los respawns posibles ¿vale? y entender como están modificándose los respawns a la hora que vamos jugando ¿por qué? porque si entendemos como están funcionando los respawns en medio de una partida no evita digamos evitaremos de que nos disparen por la espalda ¿vale? eso es lo más importante si nosotros reaparecemos un sitio sabemos que ahí no estarán reapareciendo nuestros enemigos ¿vale? eso obviamente es lógico pero por ejemplo si vemos que hay una zona donde están reapareciendo los enemigos y nosotros o un compañero aliado se mete en esa zona y está corriendo por ahí eso hace que automáticamente ahí ya no reaparecen enemigos y estarán reapareciendo en otro sitio y el respawn irá rotando ¿vale? obviamente si os habréis fijado nunca aunque sea una zona de respawn no os habrá aparecido un enemigo en la cara por lo general esto no tendría que ocurrir en modos como dominio por ejemplo el respawn va en función de las banderas que tienes capturadas si tú tienes capturada A por ejemplo y B y C no los aliados y tú reapareceis en A ¿vale? si por ejemplo tienes A y B ¿vale? digamos y los enemigos se están metiendo en B a capturar pues seguirás reapareciendo de nada ¿vale? igualmente en cada una de las banderas hay diferentes respawns así que esto es aprenderse todos los mapas todos los mapas donde están los respawns esto obviamente con la experiencia o la iré aprendiendo poco a poco pero bueno tener claro que es el respawn y saber cómo controlarlo en función del modo de juego ¿vale? eso es importantísimo vamos con el tip número 4 ¿vale? el tip número 4 es algo importante también es un truquito mucho más sencillo que este sí que lo podéis aplicar ya y es el tema de la recarga hay mucha gente que me he dado cuenta de que dispara y hasta que no se le termina el cargador no recarga el arma y esto es un error obviamente si tú vas con una M4 y te queda el cargador a 10 balas o a 5 balas obviamente tienes que recargar no puedes ir porque entonces cuando te encuentres a alguien le vas a disparar te vas a quedar sin balas y mientras estás recargando el otro te va a matar así que tenemos que entender que siempre que disparemos matemos o no si tenemos una situación de seguridad tenemos que recargar ¿vale? o sea imaginamos vamos a ver la situación voy corriendo voy corriendo disparo uno que está lejos me agacho y antes si estoy en un momento que sé que no me va a venir nadie recargo tío recargo o sea el cargador siempre tiene que estar al máximo siempre siempre porque es que si no no podemos ir con el cargador a medias aquí no se aplica las amatreadoras las amatreadoras tienen un cargador mucho más ancho ¿no? si llevo 75 balas puedo disparar y seguir corriendo con el cargador a 45 no pasa nada pero con cualquier otra arma tenemos que tener la costumbre de recargar siempre siempre no podemos ir corriendo y con la suerte de encontrarnos a alguien con el cargador a medias ¿vale? eso es importantísimo saber cuando cuando tenemos y podemos recargar el arma vale tip número 5 el último ya del día pero bueno puedo hacer muchos más vídeos hablando de cosas así si os está interesando si hay algún tip que os ha sido útil y no lo conocíais de verdad chicos apóyate este vídeo y compartidlo con vuestros amigos porque a mí me ayudará un montón y me alegro que os haya servido este tipo de cosas el tip número 5 es entender cómo funciona cada uno de los modos de juego y adaptar las clases el armamento digamos a cada uno de los modos de juego cuando vayáis avanzando y vayáis subiendo niveles vais a tener más clases desbloqueadas cuando tengamos varias clases desbloqueadas ¿qué es lo mejor? pues ya os lo digo lo mejor es tener una clase para cada cosa es decir yo lo ideal sería una clase AR ¿vale? una clase adaptada a la AR a tener una M4 o un rifle de asalto una clase de sniper si os gusta y utilizáis el sniper pues tenéis que tener una clase con las ventajas con todo adaptado para precisamente esa clase y esto si os interesa mucho haré un vídeo para cada clase cuáles son las mejores ventajas cuáles son los mejores accesorios y todo eso ya iremos profundizando pero yo estoy hablando en general después una clase por ejemplo de SMG es decir de subfusil para ir a rushar para correr más rápido para ir a saco para en función del estilo de juego también en función del del modo de juego no es lo mismo jugar en duelo por equipos que jugar en buscar y destruir si vosotros jugáis partidas igualadas tendréis que acabar teniendo una clase exclusivamente para jugar en buscar y destruir porque evidentemente la forma de jugar es muy diferente entonces en función del modo de juego que jugáis y en función de vuestro estilo de juego tendréis que adaptar las clases y obviamente ya tener clases preparadas para cada uno de esos estilos después a lo mejor podéis cambiar el arma en plan si tenéis la clase de rushar por así decirlo que significa ir a saco a por los enemigos para que nos entendamos pues ahí podéis cambiar el subfusil no pasa nada y los accesorios pero que ya esté todas las ventajas y todo adaptado a ese estilo de juego y eso es súper importante como os digo dejadme aquí abajo en los comentarios si queréis que profundice un poquito más en esto y os enseño pues eso las mejores clases las rachas de bajas todo eso porque hay muchas cosas por hablar pero bueno chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya parecido útil e interesante este vídeo como os digo agradecería que dejaseis un pedazo de like que lo compartáis si os ha parecido interesante decidme si os ha aportado valor si os ha interesado a mí lo que más me importa de este tipo de vídeos es que os sean útiles ¿vale? y así que eso es lo más importante así que cualquier cosa que queráis saber comentarios así que nada gente me despido y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!